Continuamos en Sufren un par de tacones, hoy es viernes sin escrúpulos y hemos cedido a esta cabina a nuestra gente de noche de Luz, una mujer bella que no había tenido la oportunidad de ver la persona. Luz se posiciona en ese puesto. Bien ganado. Vamos a ver si ponemos orden, que hoy el control ustedes lo perdieron. Tú sabes que entiendo la dinámica, me parece súper, súper interesante. ¿Por qué deciden ustedes hacer este formato de programa? Bueno, y la arcena, que es mi hermana, amiga y socia y todo, estábamos hablando de hacer un programa de radio que fuera femenino, no excluyente de hombres, para que se pueda hacer esa idea de que el hombre y la mujer realmente son complementos, no competencia. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que me identifica una mujer? Y ahí dijimos, los tacones. Y fuimos haciendo una lluvia de ideas con el publicista. En un inicio, sobre todo, era una tertulia. Exacto. De hecho, era el primer nombre que habíamos mencionado. Tertulia. Tertulia de mujeres. Y queríamos retractar eso mismo que hacemos las mujeres en casa, en un café, que hablamos de todo y decimos de todo sin ningún tapujo. Bueno, ese fue parte del concepto que quisimos llevar sobre un par de tacones. ¿Qué las identifica cada una de ustedes que hicieron que fuera la dinámica de ustedes tres, para ser, me imagino, o tener posiciones diferentes dentro del programa? A diferencia de lunes a viernes, de lunes a jueves, la sinergia es más seria, invitados formales, pero ya los viernes, Arlín complementa lo que realmente es la tertulia. O sea, los viernes aquí, cada quien con esa personalidad diferente da ese toque a los viernes sin escrúpulos. En el caso tuyo, ¿cuál es tu rol, Arlín? Mira, mi rol básicamente aquí, nosotras las tres somos tres personajes, pero tres personajes muy auténticos. Porque, por ejemplo, como dice Hilda, a veces yo puedo ser la más agresiva en algún punto, comentando de algún tema, o puedo ser la más atrevida. Ellas son las que son un poquito más conservadoras. O sea, también el caso sea viceversa. Te voy a regalar instintos convenidos. No, 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 hay que viceversa, a veces yo soy un poquito más conservadora y digo, ay no, yo no estoy de acuerdo con eso, ay no. Y ellas dicen, ¿cómo que no? A los hombres hay que darle su galleta. O sea, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo que como que nos distingue a las tres. Y, por supuesto, también lo que hace que la gente, de una forma u otra, se identifique con cada una de nosotras. Y también lo que hace que el programa como tal tenga ese balance, ese equilibrio que debe tener todo en la vida. Hilda, ¿tú piensas que a los hombres hay que darle sus galletas? Yo creo en la igualdad, totalmente. Saliendo de los feministas, que siempre me lo etiquetan, pero yo creo que el hombre debe estar en igualdad de condición con la mujer. Nada de darle su galleta, porque si levanta la mano, ahí está bien duro. A mí no me gusta mucho la igualdad. Yo te decía por poner el idiota, señores. Para mí, el hombre es hombre, la mujer es mujer. O sea, porque cuando hablamos de igualdad... De igualdad, se supone. Honey maltrata un poco a los varones. ¡No! Y de vez en cuando, ella los insulta y le dice sus cosas, pero después, los martes masculinos, ella cede. Y ya está a favor de ellos. Nosotros, un término que usó Honey, que decía que el programa no es excluyente. ¿Realmente funciona en una sociedad como la nuestra, en la actualidad, las posiciones tan absolutistas como es el feminismo o como es el machismo? Mira, yo creo que no. Yo creo que a pesar de que se haya intentado, el rechazo es latente. Y no, la fórmula no ha funcionado. Porque te pones a ver los casos en que se ha tratado de hacer una producción, pongámoslo como un producto. Los productos que han intentado ser exclusivamente para mujeres no han dado resultado. Han tenido que hacer la igualdad porque o es la mujer que decide o está influenciada por esa opinión masculina. O sea, que el concepto de tratar de llevar la igualdad es incluso un criterio social. Si hemos sido tan marcadas por un machismo, ¿quién dice que tan rápido nos van a permitir sacarlos a ellos del montón? Estoy de acuerdo contigo. Mira, Luz, déjame contarte brevemente que yo me integro a esta tertulia. Se me da la oportunidad un día de que las chicas me invitaron. Y yo dije, mira, pero wow, ese programa me encanta. Mira, y la primera vez que vine, pues hice como que esa química con ellas. Y dije, óyeme, pero yo quiero estar en ese programa. Y fue como que introduciéndome, introduciéndome. Me gusta el concepto de ese programa. Me gusta la química que tengo con las chicas. Entonces, ahí fue que desde ese día que estuve compartiendo con ellas aquí, me dijeron, mira, vamos a invitarte a la tertulia de los viernes. Porque Isla fue una de las que me dijo, te pareces mucho a sobre un par de tacones. Vamos a hacerlo. Vamos a integrarnos las tres y vamos a abordar temas ahí. Vamos a darle para allá. A ti te encantó la dinámica. Te integras. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cómo le ha gustado la dinámica al público? ¿Hay un nicho para las nuevas generaciones, para esa generación de relevo que está haciendo? Porque esto es una forma también de hacer opinión en el público dominicano. Mira, yo creo que el Targa ha respondido perfectamente. Porque había muchas producciones para mujeres, pero para mujeres cuarentonas. Tal vez el concepto sea un poco exagerado, pero nadie se había dedicado a producir para una mujer joven. Aún el Targa quede abierto, nadie había dicho, ok, los temas no vamos a enfocar a una mujer joven. Entonces, de repente nos dimos cuenta que teníamos el mercado abierto. Que todo el que estaba haciendo radio para mujeres, sea excluyente o no de hombres, no se había enfocado en las mujeres jóvenes. Éramos como un Targa que estaba ahí, que consume, que hace todo, que es muy productivo, pero no nos habían ni siquiera dedicado la producción a pensar en esa mujer. Mucha gente piensa que el horario mañanero no es el más conveniente, que este tipo de programa es un programa más relajado y quizá en horarios de la tarde tiene un mejor nicho. ¿Ustedes lo perciben así o no importa el horario, les ha ido muy bien en este horario? Nos ha ido súper bien, al contrario, Luz, pensamos que en la mañana hay tanta tensión, hay tanta política, demasiada información, que nos llaman y nos dicen, wow, pero qué bueno, porque a esta hora yo puedo escuchar otro tipo de cosas que realmente me interesan. Sin embargo, en la tarde sí podíamos tener más competencia, porque en la tarde casi toda la radio es muy relajada, es muy de humor y realmente estábamos primero al mediodía y Dios como que nos puso primero a las ocho de la mañana, imagínate tú, de ocho a nueve de la mañana. Levanto, no llegar a tiempo. Sí, y luego cambiamos el horario de nueve a diez y nos ha resultado sumamente bien, aparte que ya es ahora el rating de los otros programas de opinión, está bajando un poquito. ¿Ustedes han pensado llevar este formato a la televisión? Sí. Bueno, de hecho, sobre un par de tacones, es un grupo de comunicación, hacemos, aparte de radio, otros aspectos de la comunicación y una de las cosas que surgió desde el principio fue llevar esta tertulia a televisión. Ay, me encantaría, me encantaría verla en televisión. Porque de verdad que las mujeres se sienten identificadas con los diferentes puntos. Yo quiero preguntas del público. 1-809-2006-116 es nuestro número de cabina. Tenemos llamada ahí, Marcelino. 1-809-2006-116. Hoy nos acompañan las cámaras de noche de luz. ¿Tú sabes lo que es una de las cosas por las cuales más se identifican las mujeres? Es por el concepto de que hemos vendido que somos mujeres normales. Ah, sí, claro. No hay muchos prejuicios. Sin poses. Exacto. Y que las mujeres entiendan que así como hablamos, así somos auténticas. Una de las cosas que matiza un poco sobre un par de tacones es mi experiencia escribiendo en un blog que se llama Instinto Femenino. Instinto Femenino va nutriendo estas tertulias en muchos casos. ¿Cómo lees los temas? Bueno, la producción es en conjunto. Hacemos reuniones de producción, pero igual a Jony le pasa una anécdota en la calle. Viene la propuesta de temas. Hilda, tenemos que hablar de tal y tal cosa. Aline manda unos correos y dice, hoy fue una noche creativa y hay unos tremendos listados de temas y así vamos nutriendo. Fuente a la luz de los temas. Tenemos llamada en la línea telefónica. Vamos a dar paso buenos días. Buenos días. ¿Preguntas para Jony, para Hilda o para Rene? También pueden marcarnos por el 809-539-8850 o desde su móvil sin cargos 1-809-200-6116. Ahora tenemos una llamada. Hola, hola, buenos días. Sí, buenos días, un caballero. Muy buen día. ¡Qué buena llamada! Encantado, maravillado. Luz, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacinto Pérez. Yo tengo poco tiempo, vamos a decir así, escuchando el programa. Eh, producto de que el programa anterior yo lo escucho y me he quedado realmente con ese programa y es, como es que las jóvenes no es exclusivo, o sea, donde nosotros los hombres, de los temas que se tratan, que son diversos, o sea, no es un programa machista femenino, sino es un programa abierto y realmente me encanta escucharla y de vez en cuando participar. Te pregunto algo, ¿has tomado, me imagino, a través del programa, algunos tips con relación a nosotras las mujeres? Sí, sí, realmente sí, porque sobre todo espero poder leer el libro de Hilda, donde me informan que es muy, muy viable para nosotros los hombres como parejas y realmente escucharlas a mí y tal, yo como, realmente me he superado. ¿Cuándo sale el libro, Hilda? El libro ya salió, tiene un año en el mercado, o sea, mi instinto femenino, confesiones inusuales de una mujer. De aquí salgo a buscarlo. Próximo llamada, hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¡Otro caballero! Eso, me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, José Pandora. Cuéntame, José. Eh, encuentro que... Encuentro que es un programa con un balance excelente. El programa para mí es lo mejor que he escuchado en la radio, no solo para las mujeres, sino para los hombres y para la pareja. Son muy balanceadas en todo. Hacen una química fabulosa, la sensualidad de la voz de Johnny, la capacidad de Hilda, la picardía de Arlín. Y yo los felicito. ¡Qué buena definición! ¡Qué buena característica me han dado de las tres! Oye, una pregunta. Algo que te haya quedado, que te haya marcado dentro del contexto del programa, que tú digas, ¡guau, qué buen consejo! Y lo estoy aplicando. Eh, estoy aprendiendo mucho, muchos trucos, muchos trucos que ellos dejan caer a veces de que se manejan las mujeres. José, gracias por tu llamada. Un placer, encantado. Un placer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno escuchar a los hombres expresarse! Y sobre todo expresar lo que han aprendido a través de ustedes, de la dinámica, de las diferentes personalidades, de las buenas cualidades de ustedes a través de las radios. Los hombres se han empoderado de los martes masculinos. ¡Oh! 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 Saben que los martes son de varones y recibimos hasta 15, 20 llamadas y todos son varones. Señores, de verdad, Arlín, Hilda, Honey, yo quiero agradecerle la buena dinámica cuando necesiten un complemento adicional, pues me avisan. Nosotras queremos luz. Que de verdad que es muy buena la dinámica. Bueno, vamos a aprovechar para preguntarte, tú tienes que tener mucho enamorado, Luz, o sea, y ahora se triplicaron. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Marcelino es nuestro nombre. ¡Llévatela, Marcelino! ¡Llévatela, Marcelino!